Hoy vengo para invitarlos a un festival muy especial, el festival Caipí Perú, que se va a celebrar en el Museo del Indígena Americano de la Smithsonian del 29 de julio hasta el 3 de agosto, así es que marquen los calendarios y va a ser toda una celebración de la cultura y la herencia peruana. ¡Qué lindo! Y me gusta porque casi ya el 28 es el aniversario de Perú y me imagino que por eso también quieren prenderlo. Exacto, es en conjunto con la embajada peruana y va a haber todo un mercado de artesanías, va a haber actividades para los niños, demostraciones de baile, comida típica del Perú también. Y eso te iba a preguntar. Claro, claro, comida típica del Perú y también va a estar aquí alguien del museo durante el festival que va a estar hablando sobre pisco y va a hacer demostraciones y como un tasting también para que demuestren todos los diferentes pisco sour y diferentes bebidas que se pueden preparar con esa... ¡Claro! ¡Qué lindo! Me gusta mucho y usted sabe que todo esto lo puede encontrar conociendo su ciudad y de manera gratuita en los museos del México. Totalmente gratuito el festival, como les digo, del 29 de julio al 3 de agosto, marquen los calendarios y en el museo de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Todos los días está abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!